Nombre de Pemex Publicidad, JHS Grupo, Semuca, Vilova Laboratorio de Salud, Yandere, Casa Gil, La Moda del Buen Vestir, Tecnilentes, Helados La Cascada, Alcaldía del Municipio Junín, Fernando Andrade, Juntos Somos Más, Hot Dog El Catire. ¿Qué tal amigos del ciclismo? Bienvenidos al resumen de la Vuelta al Tachara 2016 al mejor estilo de Pemex TV. Se cumplió la segunda etapa de la Vuelta al Tachara en bicicleta 2016 con un circuito en la ciudad de Rubio, con un total de 134 pedalistas, 10 circunvalaciones entre las diferentes avenidas de Rubio para cumplir con 125 kilómetros, donde el más beneficiado de los sprint fue Carlos Castro, del equipo IDT Onafona sumando 8 puntos e igualando a Jorman Fuentes con los mismos puntos en la clasificación de espril. De llena adelante, al cumplir las 10 convalaciones vendría un terreno de ascenso para finalizar en Bramón con un premio de montaña categoría C, con un remate de etapa estupendo en la ciudad de Bramón, planta con café. Logró pasar la meta José Mendoza de Gobernación de Trujillo y con 3 horas 17 minutos 20 segundos. En el segundo puesto Jonathan Camargo del equipo JHS Grupo con el mismo tiempo. Y para completar el podio, Jorge Abreu de Amo Tachara con café, la clasificación general de la Vuelta al Tachara en bicicleta, deja como líder a José Mendoza con 5 horas 43 minutos 28 segundos. A 4 segundos Jonathan Camargo del equipo JHS Grupo y en la tercera casilla a 5 segundos, Jorge Abreu de Amo Tachara con café para cerrar los 3 primeros de la clasificación general individual y seguir avanzando en la Vuelta al Tachara en bicicleta. La Vuelta al Tachara se vive en Pemex TV. Recuerden seguir nuestra página web www.pemextv.com.be Y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVPemex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!